Este es la hora, estamos a las 9 de la mañana con 52 minutos. Aquí en Estudios está Manuel Macías, candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú. Dice que es uno de los candidatos que está cerca al municipio, o sea, está peleando con muchísimas posibilidades. Qué gusto saludarle, señor Macías, ¿cómo está? Gusto mío, Manuel, muchas gracias por esta invitación. Buenos días. Bueno, según usted, tiene usted muchísima confianza en la gente de Miraflores. Sí. La idea es cómo hacer que esa confianza no se defraude en la posibilidad de que usted sea alcalde cuatro años. Bueno, definitivamente, ¿no? Se trata de honrar los compromisos, se trata justamente de llevar adelante aquello que no ha sido producto de una campaña, sino un producto de un diálogo mucho más largo en el que realmente hemos podido... ¿Qué compromisos tiene? ¿Qué compromisos ha hecho? ¿Qué compromisos va a hacer? Primero, un gobierno diferente. Acá queremos un gobierno cercano, próximo a la gente, un gobierno con participación ciudadana real, pero que apunta a resolver problemas concretos como la inseguridad ciudadana, como el tema del transporte, del tránsito, el tema del desarrollo humano y social que está realmente muy abandonado, las políticas de adultos mayores, los jóvenes y toda la temática del deporte que está realmente muy abandonada, ¿no? Es decir, hay un cariz diferente en el asunto del contacto directo con la gente. ¿Eso cómo se va, digamos, a concretar? ¿Cómo se tangibiliza? Efectivamente, es en las decisiones del gobierno. Es decir, nosotros tenemos ya una idea muy clara. Te pongo un ejemplo. Los jóvenes y el deporte están realmente muy cansados de que las canchas están a precios muy altos, no hay infraestructura deportiva de calidad, no hay monitores, no hay profesores, no hay campeonatos, no hay nada. Es un abandono, un caos. Bueno, lo concreto y real es que eso tiene que variar desde el primer momento. Es decir, vamos a la gratuidad de las canchas, vamos a la mejora de la infraestructura, vamos al mejoramiento de todo lo que es la planificación del deporte. Entonces, esa sí es una cosa concreta. Cosa concreta, seguridad ciudadana. Lo primero, el elemento humano. Esos serenos están en estado de abandono. ¿Así? Por supuesto. ¿Por Muñoz? Por Muñoz, en estado de abandono. Ahora mismo el serenazgo está en estado de abandono. Conversa con cualquier sereno y te dirá cuál es su real situación y cómo se sienten. Y no están respaldados, no están debidamente capacitados, no están debidamente entrenados, no están debidamente equipados, no tienen lo último. Y por supuesto, ya Miraflores dejó de ser la ciudad más segura de Lima. Yo cuando fui alcalde la dejé como la más segura de Lima. Y lo dicen no solamente ONG prestigiosas, sino también... O sea, termina gestión Muñoz en Miraflores dejándole a ese distrito en la condición de... De una ciudad que no es de las más seguras. Y evidentemente, toda gestión tiene cosas buenas y cosas malas. Pero acá no se trata de aplaudir, Manuel, las cosas buenas. Esas las continuaremos. Acá se trata de corregir las cosas malas. Aquellas que realmente hay que ponerle cirugía mayor. Una de ellas, el serenazgo. Hay que trabajar con los serenos. Hay que realmente tener un equipamiento moderno para que la ciudad pueda... Sea una ciudad segura. Ese centro de vigilancia que han hecho en la Arequipa parece moderno. Por lo menos de fuera se le ve moderno. ¿No es moderno? No es moderno porque no tiene... Pero es lo más nuevo que se ha hecho en Lima. No es cierto, no es correcto. Nos han engañado. Aquí las cámaras, las cámaras que hacen lecturas biométricas, que leen las expresiones faciales, aquí las cámaras que pueden detectar número de placas, es decir, que pueden realizar ejercicios muy rápidos para determinar con toda precisión, para poder prevenir, para poder acercarse con drones, para poder estar delante de la corrupción y delante del delito, eso no hay, eso no existe. Entonces tenemos que volver a ese primer orden, pero empezando por el sereno. Esa es solamente una pequeña pincelada, pero yo tengo una cosa mucho más grave, lo que hay que cambiar. Esta es una municipalidad con recursos, 200 millones. Pero Manuel, 83% de gasto corriente. No hay inversión. Por eso que tienes las pistas y veredas en un 75% deterioradas. No lo digo yo, caminemos. Entonces, si hay una tarea puntual, la tarea puntual es vamos a mejorar esas pistas. Hay que hacer obra vial importante. Si ha hecho lo del puente de Mellizo, bien, aplausos, bien hecho. Pero faltan, faltan los puentes hacia Barranco, hacia San Isidro, falta el intercambio por debajo del óvalo de Miraflores, falta el intercambio que une la avenida Hermendari con la avenida Reducto, de la avenida Núñez desvaluada por debajo de la avenida Reducto. Falta, pues, falta un montón de cosas. Falta la semaforización computarizada, regresar a las olas verdes, la central de monitoreo. Las olas verdes faltan. Bueno, tú te acordarás cómo ibas en la avenida Larco de un momento a otro. A mí me da vergüenza, por ejemplo, la reequipa enterita, desde el 28 de julio hasta el Kennedy. En Lima, en Lince, vas mejor que en Miraflores. No seas loco. Así es, señor. Tú agarras y vas por las 3, las 4, las 5, las 10, las 12, las 15, la reequipa. Te paras un poco, por supuesto, en la Javier Prado para entrar ya a San Isidro. Pero en ese tráfico, entre lo que arranca, en lo que arranca, hangamos hasta el parque. ¿Qué es eso? Para morirse. No se ha hecho nada. Eso es para morirse. No se ha hecho nada. La hangamos. Arrancas, salgamos desde la vía expresa y te vas allá con dirección, por ejemplo, comandante Espinar. Es para llorar. Entonces, coincidirás conmigo que hay mucha tarea por hacer. Mucha tarea por hacer. Pero puedes hacer eso como alcalde distrital. Porque hay otras partes. Porque estamos hablando de vías que tienen que ver con asuntos metropolitanos. Es que son responsabilidades compartidas con metropolitana y con el Ministerio de Transporte. Pero para eso está la situación de quién postula. Y postula Manuel Macías. Yo tengo experiencia. Yo he sido alcalde. Yo he sido parlamentario. Se trata acá de poder trabajar codo a codo. ¿Con qué? Con el alcalde de Lima. Si es Muñoz, bueno, con Muñoz también. Pero si es cualquier otro alcalde, por supuesto que también sin banderas políticas. Sería lo ideal, ¿no? Si fuese tercita, también con ella. Sería lo ideal. Pero el tema es que hay que trabajar con el primer, hay que trabajar con el presidente, con el Congreso, con los ministros. Hay que trabajar, hay que hacer gestión. Ahora, Miraflores tiene una condición que tiene, además Miraflores Barranco y quizá otro distrito más, que es el asunto de su condición turística. Sí. Miraflores es un distrito turístico. Así es. ¿Cuál es el plan ahí? ¿Cómo mejorar el asunto? ¿Cómo potenciar? Tres millones y medio de turistas extranjeros al año. Es lo que tiene Miraflores. Es la ciudad bonita del Perú. Es la ciudad turística y gastronómica por excelencia. ¿Y cuánto es la inversión en turismo en los últimos ocho años? Nada. Nada. ¿Nada? Lo que hay es lo que se dejó de mobiliario de turismo, de mobiliario de ciudad. No hay un impulso real. Yo me he reunido con 160 empresarios de los albedres, los backpackers, y he trazado con ellos un acuerdo de principios, porque es gente extorsionada por la corrupción de la municipalidad, porque se aprovechan de estos claros oscuros que tienen las normas municipales para hacer de eso una extorsión permanente. Son 160 y, ¿sabes, Manuel? Estos 160 tienen a medio millón de turistas extranjeros al año. Entonces, no me digan que vivimos en el mundo de las maravillas. No me digan que Miraflores es el mejor. Será el mejor a partir del 1 de enero del próximo año. Ahora hay que corregir muchas cosas. Una de ellas en concreto, promover, ayudar. Y claramente se ve. Nosotros compartimos el mismo turista con Cusco. Pues hay que hermanarnos con Cusco. Tenemos que atender, tenemos que promover, trabajar con las empresas, ayudarles en todo lo que significa sus licencias, sus permisos. Ahora, sería buenísimo articular con Barranco. Si sentarse a conversar Miraflores y Barranco y establecer un corredor entre ambos que sea, digamos, compartido en una labor conjunta, sería extraordinario. O sea, potenciaría Lima enormemente. Tienes toda la razón, porque Barranco y Miraflores se complementan en lo gastronómico, en lo turístico. Además, turistas, este proyecto del puente que une Barranco con Miraflores, puente peatonal y ciclístico, para que podamos usar todos los malecones en una sola. Y este es un tema muy importante. Pero yo lo que te digo acá, lo que vengo a decir, y gracias a que me des la oportunidad, no es que no estamos con un discurso de palabritas. Acá queremos que entrar a ejecutar el día lunes o el día martes, no es el día martes, que es, digamos, ya el primer día útil, octubre, después de las elecciones, nosotros queremos, no, queremos desde octubre, empezar a trabajar ya la transferencia para que sepamos qué cosas... ¿Cómo te están dejando? Exactamente. ¿Cuáles son los proyectos viables? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No esperar a enero, no hay tiempo que perder. Es tiempo de trabajar, es tiempo del cambio, Manuel. Muy bien. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Y nosotros a Manuel Macías, candidato a la alcaldía de Miraflores, se va por Somos Perú. Por Somos Perú, el corazón. Ahora hay una cosa que la gente que está no está relacionando. De Miraflores salió Andrade, ¿no? Alberto Andrade. De Miraflores salió Andrade. Yo fui consejero Andrade. O sea, fue alcalde de Miraflores. Dos veces. Dos veces. Y de ahí dio el trampolín a Lima. Yo creo que, entre otros, es uno de los mejores alcaldes recordados por Lima. Exactamente. Por la reconstrucción. No, no el único, pero probablemente uno de los mejores recordados hasta ahora. Mira, yo un alcalde... Salió de Miraflores, ¿no? Sí, efectivamente. Muy bien. Muchas gracias. Que le va bien. Gusto hablar. Me voy.